Dos líderes fueron asesinados en el Cauca y en Antioquia. Uno de los crímenes se registró en Santander de Quilichao y el otro en Dabeiba. Las autoridades buscan a los responsables de estos homicidios. Hasta la vereda Lomitas del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, llegaron hombres armados a bordo de motocicletas para asesinar a Edgar Quintero, integrante de la Guardia Cimarrona y reconocido líder social. Según la Asociación de Consejeros Comunitarios del Norte del Cauca, Quintero lideraba acciones de reparación colectiva y restitución de tierras en su comunidad y había sido víctima de amenazas contra su vida y extorsiones en repetidas ocasiones. Realmente ya eleva a 75 el número de líderes asesinados este año y un número de ellos muy grave en el norte del departamento del Cauca. En Dabeiba, Antioquia, fue asesinado el líder y profesor indígena Fernando Domicó, hombres armado le dispararon cuando caminaba hacia su casa junto a su hijo de cinco años. Era docente, deportista y músico, que con su talento, su profesión y su capacidad y sobre todo calidad humana. Los dos asesinatos son investigados por las autoridades. Aún se desconocen quiénes serían los responsables de estos crímenes.